Es momento de conocer lo que pasa en las diferentes provincias y regiones del Gran Santander. Vamos a iniciar exactamente en García Rovira. Así es, nuestra compañera Joana Adarmi nos entrega a esta hora de la tarde los detalles de las denuncias de muchos conductores quienes han sido atracados en la vía que de Chitagá conduce a Pamplona. Joana, buenas tardes, adelante, ¿qué dicen las autoridades? Gracias compañeros, muy buenas tardes. Los conductores en García Rovira piden mayor seguridad en la troncal central del norte, específicamente entre la vía Chitagá-Pamplona. Varios buses han sido atracados en los últimos días. Tenemos un temor bastante grande debido a que en días anteriores han habido una serie de atracos entre el municipio de Chitagá y el municipio de Pamplona y eso nos tiene altamente preocupados porque nos salen en la carretera poniendo unos obstáculos donde hay curvas pronunciadas y nos hacen parar los vehículos bruscamente, nos apuntan con arma de fuego y nos intimían, así se suben al vehículo e intimían a los pasajeros y pues hacen de las suyas con estos pasajeros que vienen en estos vehículos. La inseguridad ha llevado a que muchas personas eviten tomar esta vía que comunica a Cúcuta con Málaga. También esto nos hacen llevar el vehículo a cierta velocidad para ellos poder tener tiempo de desculcar a estos pasajeros y también nos hacen apagar las luces cuando viene algún vehículo de frente para que el vehículo que viene subiendo no se dé cuenta que están atracando el vehículo. Para evadir a los delincuentes los conductores viajan en caravana, sin embargo algunos buses al parecer han recibido varios impactos con arma de fuego. Es la información desde la ciudad de Málaga, continúen en estudio, muy buenas tardes.